¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más. A Vigo, de cerca, enseguida estamos con ustedes, contestamos a sus preguntas, pero lo primero de todo, felicitarles las fiestas. Alcalde, muy buenas noches. Buenas noches. Porque ya hemos pasado la primera cita importante, la Nochebuena y la Navidad. Bueno, pero ya las felicitamos, ya les dijimos desde aquí, la semana pasada. Felices fiestas, feliz Navidad. ¿Por qué usted decir feliz Navidad? Porque fiestas hay muchas. Esto es la Navidad, que es una fiesta concreta. Y ahora que ya pasamos la Nochebuena y la Navidad, y ahora ya enfilamos el fin de año y el año nuevo, y después enfilamos el día 6 de enero, y están saliendo bien, las fiestas están saliendo bien hasta ahora. Y por fin ha dejado de llover. Bueno, que no es pequeña cosa, que no es pequeña cosa, porque algún fin de semana lo tuvimos pasado por agua y de qué forma. Bueno, pero también sucede que, bueno, la gente siguió viniendo. Es cierto que, bueno, pues claro, no es lo mismo estar aquí con buen tiempo que estar aquí con lluvia y, porque alguien me decía, fui a una cena, porque voy mucho a cenas y hago tres cenas alguna vez, que es saludar, yo no ceno nada, estoy allí y saludo a la gente. Y estaba en una y me decía una señora, es que aquí en este hotel, donde estaban haciendo ellos la cena, hay seis autobuses de Gijón, seis autobuses. Dice, claro, ¿les llueve? Pues sí, un poquito les llovió, pero es igual, la gente coge los paraguas, se va con los paraguas, tira con los paraguas para adelante y listo. Y estamos teniendo una... Porque, por ejemplo, el domingo, este domingo último, no llovió, estaba vigo lleno de gente, a las siete de la tarde, yo iba pasando, Cristina y yo íbamos pasando, y comentábamos, no parece un domingo, hay tanta gente que parece un sábado, ¿verdad? Porque salimos todos a la calle y vino tanta gente de fuera, y estamos teniendo unos niveles de visitas enormes, inmensos, inmensos. Imposibles de imaginar. Esto que está pasando era prácticamente imposible de imaginar, pero está sucediendo y bueno, ya o seguiremos, no nos queda mucha Navidad. Todo esto que tengo aquí es todos los actos que vamos a tener en Navidad. Por ejemplo, hay que decir que en el Belén ya estamos cerca de las 60.000 personas. Y claro, teniendo en cuenta que hubo bastantes días de lluvia, ya superamos en este momento lo que teníamos el año pasado. Y ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues para las mamás y los papás de las niñas, niños pequeños. Bueno, ahora empieza la cartera real, que va a venir y tan pronto se vaya Papá Noel, viene Papá Noel, se va el día 24. Bueno, se va, no sé, se queda en Vigo. Se queda en Vigo. Papá Noel ya vive en Vigo para siempre. Y entonces viene la cartera real, que se va a mover por asociaciones, por comercios, por bibliotecas. Después, el día 26, arranca Vigolandia en el IFEBI, desde el 26 hasta el 30. Después, campamentos de Nadal hasta el 3 de enero, para niños y niñas de 14 o 12 años. Parece que a alguna niña que usted conoce le gustó mucho el campamento, parece que fue bien. Después, ludotecas en la Casa da Juventude y en el pabellón de Colla hasta el 3 de enero. Programa Estar de Ocio en la Casa da Juventude el 29 de diciembre, también de chicos más mayores, 13, 17 años. En Nadal en Navia, público infantil el 4 de enero. Talleres de Nadal en la biblioteca el 3 de enero. Talleres de Navidad en el marco el 26, 27, 28, 2, 3 y 4 de enero. Mira, allí dejar el niño que al mismo tiempo que se va a hacer algo, el niño aprende y lo pasa bien. Ahora arrancan los conciertos de las corales y las bandas, también por todos los barrios, hasta el 29 de diciembre. Talleres y chocolatadas hasta el 4 de enero por medio Vigo. La pista de hielo y los carts que siguen en Samil. El certamen de rondallas en el pabellón de las traviesas el día 4 de enero. Espectáculos infantiles en el mar de Vigo, el Puzzle Kids y María Fumasa. Después está la granja de Zenón, se llama, la granja de Zenón, que tiene mucho éxito. El día 5 la cabalgata de Reyes y después el 27 de diciembre un concierto de Letraz. El 28 de diciembre pasa calles. El 29 de diciembre la escuela de danza en la Plaza Elíptica. El 31 de diciembre pasa calles por diferentes sitios. El 2 de enero concierto de guitarra de Rubén Lís en la concatedral. Y yo esto lo quiero anunciar, porque en la concatedral está habiendo conciertos. Este del 2 de enero a las 8 y media, Rubén de Lís es un concierto de guitarra magnífico. Y yo lo recomiendo. Es gratis, es el aforo que haya en el local. Y después seguimos con el Nadal Bus y seguimos con el Belén Monumental que sigue formando parte tan importante de las fiestas de viejo. Alcalde, hablemos de tradición, porque siempre se lo pregunto todos los años, este año no lo hice, pero todavía nos queda fin de año. Y año nuevo, ¿cómo pasan las fiestas? ¿Cómo son esas navidades para usted? Pues yo la mayor parte de las navidades trabajo, porque, por ejemplo, mañana estaré con la policía, después estaré con los bomberos. Ahora calmo el tiempo y entonces ya hay que prestar un poquito menos de atención a las funciones de emergencia, pero también estoy pendiente del albergue, de la gente sin techo. Aprovecho para ir a algunos sitios, pues algún mercado de alguna zona de comercio, pues me acerco hasta allí. Por ejemplo, hoy a la tarde, cuando estamos grabando, me voy a López Mora para estar allí con la gente del comercio. Y entonces aprovecho para moverme por algunos sitios y después también aprovecho hay un poquito menos de agenda, el día de Nochebuena y el día de Navidad. Y entonces envío SMS, hago llamadas, SMS que se envío unos cuantos cientos y cada uno escribo un SMS distinto. Yo no soy capaz de mandar un estándar igual para todos, no, yo cojo el nombre y veo la cara de la persona, se lo recuerdo y mando un SMS y después algunas llamadas que siempre tenemos ahí pendientes y que hay que hacer, algunas de amigas y amigos que hace tiempo que no ves, y otras pues de gente de la política. Pues hablaré con Pedro Sánchez, hablaré con presidentes autonómicos, con muchos alcaldes y alcaldesas, porque al ser yo presidente de ellos los llamo, pero después gente de Vigo, la gente de asociaciones, bueno, pues voy tratando de hablar con todo el mundo y después este año voy a cocinar yo. Sí, la cena la voy a hacer yo. Es el primer año que estamos sin mi suegra y voy a cocinar el pollo al chilindrón, a ensayar para cuando os lo cocine, el año que viene... El año próximo ya está al menos decidido. Sí, va a ser pollo al chilindrón, pues lo voy a cocinar, que es un pollo con vegetales... Pollo al chilindrón, Vigo, ¿no? Porque agarramos Vigo, fidegua Vigo y... Sí, exacto, pollo al chilindrón, Vigo. El pollo al chilindrón es un plato de Aragón, lleva mucha legumbre, vegetal, muy rico. Y yo creo que me sale bien, lo voy a cocinar yo y después haré unos langostinos así de entrante y después haré decenas peras al vino que las hacía mi mamá y es riquísimo, riquísimo. Son peras calientes con vino caliente cocinado y después un poquito de turrón, un poquito porque engorda y no están los tiempos para engordar. ¿Y las chuches? No, no tomo chuches. Esto todo lo... Ya lo dejaste. Sí, lo dejamos, lo dejamos. Ya sé que tú lo tomas, pero tú tienes muchos menos años y los puedes tomar. Y después en Navidad la comida aún no decidimos. Ahora al acabar de grabar voy a hacer un par de cosas y vamos a ir Cristina y yo a ver qué hacemos de comida. Pero claro, hay un problema en esto, ¿no? Y es que si cenas, pues la comida del día siguiente ya es un poquito redundante hacer una comida un poco más especial. No lo tenemos bien montado esto tradicionalmente, porque ya hacemos la cena de Navidad que la acabamos tarde, la zona de Nochebuena, quiero decir. Te acuestas tarde, te levantas y te pones a comer. Y no, verdad, no cuadra mucho, no cuadra mucho. Pero veré a ver qué cocinamos el día 24, el día 25, perdón, y el día 26 estamos trabajando otra vez a las 8 de la mañana. Me toca con el ayuntamiento yo otra vez. Que será el día en que le invitamos este programa. Alcalde, ¿qué le pide el 2020? Al final, mi vida es esta ciudad, mi vida es Cristina, esta ciudad, el resto de mi familia, mis amigas y amigos, y yo todo lo que le pido es que en Vigo sigamos aún mejor de lo que vamos. Y ya no es fácil, ya no es fácil aguantar el ritmo de lo que está pasando en la ciudad es muy complicado de conseguir, ¿no? Esta reactivación de la economía, el turismo, los hoteles, llenos, el mantener unos niveles de obra en la ciudad para seguir haciendo las reformas, el hacer la política social más importante de ningún país, de ninguna ciudad de España. Yo lo que le pido es eso. Y después, yo lo que quiero que la Navidad nos traiga a todos es volver a recordar que juntos nos va muy bien. Vigo, en los últimos años estamos yendo muy juntos, marchamos en un proyecto combinado en el que estamos todas y todos, y a mí me toca dirigirlo, bueno, pues los ciudadanos me dijeron para eso y es lo que le pido. Y después, pues que en cada familia y en cada casa, pues por la noche, en Nochebuena, en Navidad, pues que estemos a gusto, que lo pasemos bien, que disfrutemos, porque a medida que vas cumpliendo años, te das cuenta de lo importante que es el clima cordial, en el sitio donde trabajas, en la ciudad, en la familia, que es tener la cordialidad, saber que estamos juntos y esto es lo que le pido. Después tengo ya una agenda ya tan montada con tantas invitaciones a tantos sitios, tantos sitios, que el día 26 volverá a ser otra vez otra vorágine y ya entraremos, pero le pido mucha felicidad para todas y todos los que nos están viendo. Y veamos que le piden a usted los vigueses, alcalde. Vamos a escuchar alguno de los mensajes que nos ha llegado el contestador automático. Hola, buenas noches, señor alcalde. Mire, yo tengo una casa en Juan de Bastos, número 33, Matamá, y mismo frente a la casa hay unos eucalitos muy grandes que tienen un propietario, me imagino que tendrán un dueño, y fui al consello para que me los cortasen, para denunciar que aquello que está muy grande y está en peligro porque puede ir cualquier niño o cualquier persona y que caigan unas ramas con estos temporales. Entonces, quería ver si los podían cortar. Como le dije antes, fui al consello, me dijeron que no sabían de quién era el dueño. Entonces, yo quería ver por mediación de dejarle este mensaje si usted hacía presión, que fueran allí los técnicos y que vieran a ver si me podían cortar por lo menos la rama de aquellos árboles que van, sobre todo son eucalitos, que van mucho encima de la carretera y más de mi casa. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto es la consecuencia de una vivienda unifamiliar en el rural, que alternas la vivienda con una altísima calidad de vida y cuánto nos alegramos y cuánto nos alegramos de eso. Con que en el entorno pues hay monte y en el monte en algunos casos como este que nos narra esta mujer pues hay eucaliptos y los eucaliptos crecen que se las pelan. Es un árbol que crece, 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 crece y efectivamente pues algún pequeño riesgo de desprendimiento de una rama y sobre todo con los temporales hay. Sucede que yo lo voy a mandar ver en Juan Bastos allí en Matamá sucede que no hay nada que nosotros podamos hacer porque claro, cualquier árbol se le puede soltar una rama cualquiera y seguramente aquellos eucaliptos cuando los veas pues son eucaliptos como los demás y tienen un dueño y el dueño pues no querrá cortar aquello y por tanto el problema no es fácil no es fácil porque es el hábitat que tenemos en una parte muy importante de Vigo así en Vigo viven unas 70.000 personas como esta mujer que además es muy amable fue muy amable en la forma en la que nos lo planteó no, ¿quién es el dueño? Sí, sí sabemos el dueño vas al catastro y ya ves de quién es aquella parcela pero claro lo que sucede es que a donde ella iría que iría a parques y jardines claro para que si jardines sobre esto no puede hacer nada porque esto es un problema entre particulares en el fondo salvo que haya algún problema especial esto lo tendría que arreglar esta mujer con el dueño de la finca del monte en este caso y si no pues ir a los tribunales claro también para cortar unos árboles pues uno no se va a meter en un gran lío pero también es cierto que la dificultad está ahí claro que tienes una casa y te mueves al lado de la casa y lo que va a pasar cuando te mueves al lado de la casa es que con algún temporal puede caer alguna rama del eucalipto bueno yo voy a hablar otra vez con la gente de parques y jardines que lo vayan a ver pero aquello es privado seguramente y al ser privado no hay nada que nosotros podamos hacer alcalde Guillermo le dice si tienen pensado arreglar el parque infantil que está detrás de los edificios de la Fenosa en Teis y dice que es un lugar con muchas posibilidades y que pasa al lado de la vía verde si y yo le tengo que decir a Guillermo que la adecuación de este parque infantil la hice yo siendo alcalde debería llevar un par de años cuando lo cambiamos entero y adecentamos toda aquella zona es una zona con bastante población y efectivamente detrás de las casas de Fenosa hay allí una zona verde y claro ahora justamente al lado por la parte de allá como ya quitamos el tren pues viene la senda verde y y es cierto que por ahí no hay ningún macro parque infantil entonces si lo voy a mandar ver Guillermo le voy a decir al concejal Ángel Rivas que lo revise a ver si podemos todavía ampliarlo un poquito porque bueno es la zona final de travesía de Vigo coge las casas de Fenosa coge la parte del cruce con la calle Aragón una parte de la calle Aragón y si seguramente Guillermo tiene razón en lo que nos plantea y debemos echarle un vistazo y y reformarlo bueno en Vigo estamos ahora en relación con los los y las más pequeños y pequeñas estamos en los macro parques infantiles ruta que usted conoce muy bien porque lo tenemos que decir Adriana le manda a la mamá que es Paula me cuenta Paula ir a la ruta de los macro parques infantiles y a cada día vamos a uno ahora que llegan vacaciones nos queda por conocer el último que se abrió el del Instituto de Calvario sí ese todavía no hemos ido que es bueno está aterrazado tiene dos terrazas yo no pude ir a la inauguración porque lo pusimos en funcionamiento en una de estas múltiples campañas electorales que no damos salido de ellas y yo creo que quedó muy bien me encanta como está y pues tienes que llevarla claro porque después de que Paula me lo contó pues muchas mamás y papás me dijeron sí claro es que el niño o la niña que era este y después el otro y bueno esto es una maravilla y a mí me encanta pero eso los hacemos que todo Vigo los disfruta pero al lado de eso estamos también mejorando los parques infantiles tradicionales digo porque esto encaja con con el parque de Fenosa nosotros allí en la travesía de Vigo y en Finca Matías vamos a poner un macro parque infantil vamos a condicionar toda la Finca Matías y y vamos a hacer un gran macro parque infantil y en esta zona de Fenosa pues ahora que que Guillermo nos lo dice sí voy a mandar que lo vean y seguramente vamos a ampliar el parque que tenemos allí Alcalde le dice Juan Carlos perdona que por molestarte otra vez pero tengo una petición de una cosa que he visto paseando por Vigo por las luces y es la rotonda de la paellera una rotonda que hay cerca de salir de un túnel y que es esta rotonda es la rotonda más fea de la ciudad y me gustaría que la cambiara por una fuente con una estatua tipo Neptuno o Cibeles podría hacerla de algún dios griego incluso o de algún dios de Celta yo creo que el monumento que menos gusta en Vigo es la paellera verdad a mí particularmente no me gusta tampoco no me gusta porque no tiene ninguna inspiración especial no es una plancha de hierro de hierro cortén el hierro cortén no conviene abusar mucho de él porque es un hierro que mancha mucho todo el entorno y está allí adicionalmente la paellera tiene una maquinaria para poner el funcionamiento de la fuente que cada vez que la enchufas un segundo te hagas el presupuesto de un mes es carísimo es carísimo los motores que tiene chupan gasoil y no se puede ya gastar combustibles fósiles que polucionan que son caros y la verdad es que fue un experimento fallido yo no sé que alcalde o alcaldesa lo puso pero fallido no resultó entonces Juan Carlos sí estamos en en quitarla pero en algún sitio habrá que ponerla porque es una escultura y yo tampoco veo un sitio alternativo para ponerla y después ahí hay que poner algo un poquito más más lucido y claro estamos en otras prioridades ahora viene la avenida de Madrid estamos ya con la vía Samil y ya todas las humanizaciones Gregorio Espino la zona de los pájaros bueno todas las humanizaciones que estamos siguiendo y lo cierto es que es que la paellera pues lo que ocupa que sitio va a ser caro yo pensé poner ahí los rederos no pensé no cabe no cabe los rederos ahí no cabe los rederos son grandes porque es la escultura no parecen tanto o sea da la impresión bueno porque está en una calle muy larga la paellera sí que es muy amplia no te da la impresión porque los rederos están en la Gran Vía y la Gran Vía hasta la parte de arriba tiene un kilómetro y claro la paellera ya lo mandé a medir ya la mandé a medir y no no cabe porque es la escultura pero hay que respetar el conjunto de la escultura y tiene una parte de atrás con agua es decir que la escultura de los rederos cuando la cambiemos que la cambiaremos porque ahí hay que poner una pasarela y va a quedar preciosa esa zona los bueno pues sobre todo también porque estaba ya cerca del mar y no allí no cabe entonces tenemos que ver que ponemos y a mí se me ocurren muchas cosas para poner pero las esculturas son caras las buenas esculturas pueden valer medio millón de euros y ahí me gustaría pues tener alguna cosa así especialmente visible me gustaría tener alguna escultura de Botero en Vigo y yo cuando voy a los sitios y voy viendo esculturas me voy quedando con ellas me voy quedando con los escultores bueno para tener un catálogo visual yo a los efectos de por ejemplo esta sustitución por eso hay que decir a Juan Carlos que tiene razón hay que cambiar la paellera pero yo creo que tenemos aún otras prioridades vamos a seguir escuchando mensajes del contestador tenemos bueno el año pasado iba a venir el violinista a Ramón a Kilian que se lesionó en las fiestas de verano y me gustaría que si está bien que viniera a las fiestas este año muchas gracias chao bueno es una sugerencia efectivamente el año pasado creo recordar que se había hecho un esguince de tobillo en el hombro en el hombro efectivamente se cayó y se hizo una avería severa y entonces lo tuvimos que cancelar bueno yo como saben que las cosas las digo este año no forman parte de nuestros planes ya tenemos prácticamente decidido todo lo que vamos a hacer este verano y lo tendremos que dejar para un poquito más adelante porque bueno van apareciendo las ofertas de los conciertos y ya estamos en el proceso de ir seleccionando de ir diseñando como siempre nosotros queremos hacer variedad hay que tratar de que los yo creo recordar que dije que íbamos a hacer 11 o 12 este año pues que los 11 o 12 sean de diferentes genios que todo el mundo sienta que lo que más le gusta lo traemos es un gran violinista es un gran músico hará un muy buen concierto pero no recuerdo el nombre no sé si lo dijo siquiera esta mujer pero este año no va a venir pero bueno después de este año vendrá otro y otro y otro porque la ventaja de Vigo es que las fiestas con los conciertos gratis las hacemos cada año no esto es algo que yo quiero decir para que todo el mundo lo valore es que los conciertos en las otras ciudades de España cobran y caro cobran y caro un concierto para ver a Maná pues te pueden cobrar 80 o 100 euros sin ser demasiado caro y aquí es todo gratis y esto yo quiero que se valore porque yo no quiero que una familia que sean 3 o 4 y vayan a un concierto pues tengan que pagar 150 o 200 euros no quiero yo quiero que vayan o disfruten y no haya un gasto y un estipendio inasumible para la familia pero bueno este año ya lo tenemos prácticamente todo cerrado y este viernista no está vamos a hacer un alto en el camino no se muevan que enseguida seguimos contestando a sus preguntas ¡Gracias!